En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Alfonso Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, descartó polemizar sobre el fin de la gratuidad en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ya que es un tema con muchos aristas que se debe analizar a detalle. Bueno, es que eso es muy debatido, es muy polémico, porque por un lado se pide a las universidades, a las escuelas, o se les prohíbe que puedan hacer algún cobro, pero por otro lado los recursos que les dan no les alcanzan. Cuestionado sobre las leyes secundarias de la reforma educativa y las distintas amenazas del Magisterio Democrático sobre el tema, argumentó estar analizando a detalle cada punto. Tenemos ahí asesores y hacemos presencia a los diputados cuando es posible. Si estamos analizando el tema, yo pienso que es importante que el Congreso de Michoacán no se quede fuera de una decisión y bueno, pues se está iniciando con ese trabajo. Opinó respecto al anuncio de Fausto Vallejo, donde adelantó el nombramiento de un secretario de Finanzas de procedencia federal. El tema es que no puede decidir por los recursos del Estado alguien que no pertenece a la estructura del Estado. Podrá acompañarlo y podrá sugerir, pero lo que sí puede ser que haga es que revise los recursos federales. Finalmente, concluyó que legalmente para modificar la estructura del Estado se requiere la autorización del Congreso local. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV. Gracias. Gracias. Gracias.